Yo veo que se traduce no solamente en 15 años de Atenco, sino 15 años de injusticia, porque desde el primer momento en que nos detuvieron fue de manera ilegal, desde ese momento nos hicieron víctimas de tratos inhumanos, de tortura, de violación, incluso hubo compañeros que perdieron la vida en esa represión del 3 y 4 de mayo. Desde ese momento estuvimos obligadas a demostrar lo que nos habían hecho, tuvimos que ser re-victimizadas para demostrar que nos habían violado, que nos habían torturado, demostrar que habían sido los policías y que el Estado mexicano solo a través de los médicos de la prisión, nos ofrecían una aspirina para ayudarnos por todo lo que nos había ocurrido, mientras tenían varios compañeros la cabeza abierta o nosotros habíamos denunciado ya la violación, íbamos golpeados y entonces eso que fue un hecho, en realidad se ha estado repitiendo a lo largo de estos 15 años, porque otra vez nos tuvieron que re-victimizar para demostrar todo esto, incluso con policías al lado de donde estábamos y a 15 años, a través de la ruta de salud, hoy no nos pueden ofrecer otra cosa que no siga siendo la aspirina, porque no tienen los medicamentos en el cuadro básico de salud, porque no tienen a los especialistas. Y en realidad yo les cuento esto porque eso es solo una pequeña muestra de lo que están haciendo con las medidas estructurales que para nosotros son tan importantes, como es que no haya ningún responsable de alto mando. Se han citado solamente a operativos, nuevamente, cuando nosotros desde el principio hemos pedido que se castigue a los responsables, a los altos funcionarios que estuvieron involucrados, pero bueno, llaman a los operativos y resulta que algunos no se presentan a la cita porque están en activo y están desplegados por el país, lo cual para nosotros es muy preocupante, porque si esos miembros activos que están ahorita desplegados por el país nos hicieron eso a nosotras, serán capaces de hacerlo para cualquier otra persona, nuevamente con la idea de que… porque el jefe lo ordenó. Entonces, para eso nosotros… es tan importante la creación del observatorio, que sea un observatorio independiente, que tenga con participación de la sociedad civil. Por eso para nosotros es tan vigente y no aceptamos que el Estado mexicano no vaya a aceptar esa petición que le hizo la Corte Interamericana, porque es muy grave lo que está sucediendo en México, lo vemos con las graves violaciones a derechos humanos y para nosotros significa una violación a nuestra garantía de no repetición, que ha sido una de las cosas que hemos estado impulsando desde el principio, porque tenemos entre nosotras una idea muy clara de que no queremos que le ocurra a nadie más lo que nos pasó a nosotras y de todos modos, pues si los miembros policiales siguen en activo y desplegados por el país, es garantía de que sigue ocurriendo. Por eso nos parece tan grave que el Estado mexicano no quiera cumplir con esa medida. Y bueno, decirles que estamos, sí estamos un poco cansadas, porque se han sido 15 años largos, de mucho trabajo, de mantenernos fuertes, que eso la verdad lo hemos conseguido a través de la solidaridad, pero pues que vamos a seguir en pie de lucha, que no vamos a dar marcha atrás, hasta que el Estado cumpla con la sentencia. No se va a meter a negociación, no estamos para diálogos, estamos para que él cumpla la sentencia, porque eso ya lo conseguimos nosotros desde 2017.